¿Qué es el Centro de Customer Experience? Mucha gente piensa que siendo un centro de servicio, somos como un contact center. Realmente, somos mucho más que eso. Somos un grupo de ingenieros altamente especializados. Actualmente somos 1.200 personas en México, que nos permite darle el mayor nivel de servicio a nuestros clientes, no solo en México, sino en todo el mundo. Somos parte de esta gran red mundial. En el Centro de Customer Experience, nosotros nos convertimos en el aliado de confianza de nuestros clientes y los ayudamos con lo que necesiten, ya sea para comenzar una red o una infraestructura desde cero o para sacar el mayor partido posible de todo lo que ya tienen. En nuestro laboratorio se reproducen los problemas de nuestros clientes para de esta forma encontrar una solución en específico a cada uno de ellos. Una vez que esto se hace, se lleva el seguimiento de todos los casos anteriores y se busca encontrar soluciones que ya se habían dado antes para problemas similares. Nuestra labor diaria en Cisco es conocer a nuestros clientes a fondo, porque no es lo mismo darle servicio a un banco que a un courier. Entonces, esto nos ayuda a entenderlos de mejor manera y con base en eso, hacer recomendaciones proactivas que ayudan a acelerar su éxito. Aquí, en CX Center de México, nosotros nos encargamos de darle soporte a muchos clientes alrededor del mundo. Principalmente entre sí y ambas, español, inglés y portugués. Este es un equipo enorme y maravilloso. Y es porque somos muchos expertos. Y por eso, nos hacemos diseños, optimizaciones y optimizaciones de grandes proyectos. Todos los CX Centers alrededor del mundo trabajamos en conjunto para poder brindarle una solución al cliente en cualquier momento que el cliente decida. En Cisco estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes y los acompañaremos paso a paso hasta llegar a él. Entre ser un cliente potencial y una compañía de potencia mundial, hay un puente.